de grupo intocable vamos a checar esta no puedo volver se llama bueno comienza aqui no después de tanto sufrir esto es muy difícil bueno un solo facil comienza aqui no 1,2,3,4,5,6 voy a hacer como un vibreo con este aqui esta adentro para afuera y para afuera tambien y 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 ok lo agarraron ojala no se de tono la verdad y 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